Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Hoy, en la fiesta de Santa Marta, la Iglesia quiere que sea la patrona de las amas de casas, del trabajo doméstico. Para muchas personas, el no tener estudios, el no tener una carrera, el no haberte realizado profesionalmente fuera de casa, pues es como una humillación. Y, sin embargo, si no hay alguien que se ocupe de las cosas de la casa, no hay hogar. No se trata de que la comida esté hecha, no se trata de que las camas estén limpias, no se trata de que los cristales brillen, se trata de que haya familia, de que haya cariño y que haya hogar. Y por eso, hoy es un día para agradecer a tantos millones de mujeres que, sin renunciar o renunciando a un trabajo profesional, han decidido hacer hogar. Antiguamente, cuando se preguntaba a una mujer, ¿usted a qué se dedica? Decía, sus labores. Y era como una especie de vergüenza y, sin embargo, el trabajo profesional doméstico, el servicio doméstico, entendido como esa capacidad de hacer familia, como esa capacidad de que haya cariño en los detalles, de hacer ternura, es esencial. De hecho, cuando a María le recibe el anuncio del ángel, ¿qué decide ella? Decir, aquí está la sierva, aquí está la esclava del Señor. ¿Qué hizo la Virgen María? Planchar, guisar, tender, lavar, ocuparse de las cosas domésticas y no por eso se sintió humillada. Hoy en día parece como que ese ocuparse de las cosas de casa es como un trabajo de segunda categoría. Y benditas madres, benditas mujeres, que habiendo renunciado muchas veces a un crecer profesionalmente, a un estar en medio de la sociedad, a un ser reconocidas, se han dedicado a lo más humilde, a lo que nadie ve. Cuando la nevera está llena, pues nadie da las gracias a las madres. Cuando la comida está rica, nadie les dice que bueno. Y sin embargo, cuando falta lo más mínimo, cuando la comida a lo mejor tiene un punto menos de sal o lo que sea, inmediatamente reprochamos que poco agradecidos somos. Verdaderamente ahí sí que tendríamos que hacer una verdadera reflexión, decir, ¿cómo podríamos agradecer a todas esas personas que en silencio, con humildad, sin buscar aplausos, han gastado su vida en nosotros y la siguen gastando? Yo estoy convencido que el Señor las premiará y las pondrá muy por encima de tantas otras personas que a lo mejor han sido famosas, han sido importantes. Lo que importa al final es la vida eterna. Lo que importa al final es lo que somos ante Dios y lo que somos para los demás. Y por eso Marta sí, andaba inquieta, andaba nerviosa, preocupándose de que la comida estuviera bien, estaba haciendo lo que tenía que hacer y dio mucha gloria a Dios. Al final, ¿cuántos millones de personas, de mujeres sobre todo, han dado muchísima gloria a Dios ocupándose de su familia? Y eso te hace tan santo mucho más que cualquier otra actividad humana.